Les saludo con todo cariño a todos los que están a través de YouTube, Facebook, Twitter, sean bienvenidos. El día de hoy, como siempre, nos acompaña el hombre del momento, el hombre que tiene las respuestas, Jesús Hernández, nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense, Ikebeck. Jesús, bienvenido. Gracias, Wendy, muy amable a todos nuestros seguidores, pero ojo, solo respuestas en inmigración. Todas las demás, no soy muy bueno. Preguntas sobre amorosas, cómo arreglar el carro, esto les voy a poder ayudar. Pero la cuestión del empleo, vamos a hablar en Canadá. Ahí les puedo dar una pauta, una guía para que usted sepa cómo podría usted encontrar una oferta de trabajo en Canadá. Y bueno, Ricardo, ¿qué tan frecuente es hablar de una oferta de trabajo en las pre-evaluaciones? Bueno, Wendy, es una pregunta recurrente entre las personas que buscan migrar a Canadá. Nuestro trabajo es aclarar este punto a diario, ya que los procesos migratorios son independientes de las labores. El enfoque que tienen las personas es que es fácil encontrar empleo. Ricardo menciona un enfoque. ¿Cuál es la realidad del mercado laboral en Canadá? Muy bien, Wendy, gracias. Y Ricardo también por darme la palabra, porque miren, les vamos a explicar las realidades del mercado de trabajo en Canadá para que no se vayan a asustar y no estén perdidos, porque muchos que los contactan andan como en el espacio, ¿verdad? No pueden encontrar el planeta Tierra, formas que lo buscan. Bueno, en primer lugar, las empresas canadienses, escuchen bien, contratan a residentes canadienses. Apréndanlo, ¿eh? Las empresas canadienses de principio solo contratan a residentes canadienses o ciudadanos canadienses y algunos en residentes temporales. Ojo, no dije extranjeros. Es el primer concepto que deben tener en cuenta. Segundo concepto, pocas empresas canadienses desean contratar extranjeros. Y tercera realidad, que es lo que complica el asunto, entre la necesidad de la empresa y la necesidad del trabajador, que son dos necesidades, están las reglas migratorias. Así es que, como verá, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder hacer coincidir, aliar los dos polos? Vamos a verlo en esta emisión. Bueno, y de acuerdo a lo que nos indicas, hablando de las necesidades, entonces, ¿qué debe tener una persona en cuenta para aplicar a la necesidad de la empresa? Bien, en primer lugar, tenga en cuenta que las necesidades canadienses son, sobre todo, en un momento puntual. No es que sean eternas, no es que sean por cada temporada o cada año, cada dos años. Es muy puntual. En primer lugar, esa necesidad puntual son para personas especializadas. Especializadas en cualquier área. Pueden ser especializadas en desinfectar, puede ser especializada en programar, especializada en hacer estructuras de plásticas. Cualquier especialización es lo primero que están buscando. Segundo, que tenga una formación. O sea, el nivel que se va a encontrar, va a ser una formación que debe tener o quizás a veces sin formación, pero se necesita experiencia. Entonces, el tercer elemento, la experiencia, es lo que debemos tener en cuenta. Otra cuestión de la necesidad de una empresa canadiense es que usted tenga el conocimiento del inglés o francés, en su mayoría. Yo diría en un 98%. Hay pocos factores que no necesitaría el inglés y el francés. Quizás con español sería posible, pero en realidad necesita usted tener inglés o francés. Siguiente punto importante, es poco probable que contraten a personas con perfiles que hacen de todo un poco. Ajá. Ahí está una cuestión importante. En América Latina, señor Hernández, yo trabajo como contador, pero también hago la cuestión de reclutamiento de recursos humanos, pero también hago yo la cuestión de limpieza de la oficina, quizás, ¿no? Y también yo me ayudo a organizar los asuntos de la agenda del jefe. A ver, espérenme. Entonces, finalmente, ¿cuál es su trabajo? Pues de todo un poco, no se preocupe. Si encuentro un trabajo, no importa el que sea, el que sea es bueno en Canadá para mí. Atención, así usted no va a encontrar trabajo porque no tiene estado claramente la especialización, la formación, la experiencia, el idioma, y además que caiga en una empresa que quiera contratar a un extranjero, es lo importante. Ahora, lo fundamental es que ellos le van a pedir en todos estos trabajos que usted puede encontrar, que es una realidad canadiense, necesitan empleos en Canadá, pero va a necesitar solamente a ciertos tipos de trabajadores y sobre todo los quieren ya con un permiso de trabajo. De ahí vienen muchas personas que se topan contra la pared. Señor Hernández, hay mucho trabajo en Canadá. Yo veo que necesitan mi trabajo y aquí estoy, un servidor, un humilde servidor para poderles atender a los que quieran trabajar. Yo quiero trabajar en Canadá. La realidad es que si usted busca un trabajo por Internet, primera regla que les dije, es para los canadienses. No crean que las ofertas de empleo que usted encuentra en Internet son para los extranjeros. Ahí ya comenzamos a ver como un espejito, como una, a lo mejor una alucinación. Hay un empleo en Canadá. Entonces, para mí, segundo, la cuestión de las empresas se enfocan principalmente a los trabajos locales y personas para poder cubrir su mano de obra. Si la cubrieron, si no, se esperan hasta la siguiente temporada. Ahora, hay empresas que recurren a un extranjero, no todas. Entonces, si recurren al extranjero, esa persona necesitará tramitar su permiso de trabajo. Pero la empresa, atención, no todas las empresas quieren tramitarle su permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque eso significa perder tiempo, perder dinero. Y además, el trabajador, yo no sé si realmente cubrirá mis expectativas. Yo deseo, y si me hablo por teléfono, le doy trabajo. Pero busque usted el permiso de trabajo. Yo lo contrato de una. Cuando usted está con la necesidad de trabajador y la empresa con su necesidad y establece una comunicación, normalmente la empresa le va a decir, usted consiga su permiso de trabajo. Porque si me lo pide que yo lo consiga, para comenzar, ni tengo tiempo, ni puedo yo dedicarme a eso. Y lo que significa que yo tengo que hacer, yo, empresa canadiense, un EIMT, un estudio de impacto de mercado de trabajo. En inglés es un LMIA, un Labor Market Impact Assessment. O sea, si yo quiero contratarlo, tengo que probar al gobierno canadiense que no estoy tomando una obra canadiense, porque es primero para ellos el trabajo. Segundo, que tengo la capacidad financiera de poder pagar. Significa que le entregue yo mis estados de cuenta de mi empresa. Lo pensaré dos veces por eso de los impuestos. Y tercero, que yo pueda probar que recluto a un canadiense y que yo lo voy a hacer de vez en cuando. Tengo que tener un plan, yo, empresa, de que no voy a estar recorriendo extranjeros. Entonces, eso es ya hacer un plan a la empresa, le toma tiempo, esfuerzo y dinero. Al no ser que sea una empresa que necesita siempre de trabajadores extranjeros. Al no ser que sea una empresa que esté habituada a tramitar y que tenga un personal o que tiene asistencia también del gobierno o contrata firmas privadas para poder ayudarle. Y, por ejemplo, Jesús, entonces, ¿por dónde se debe empezar? Bien, Wendy, por donde se debe de empezar, yo no creo realmente que es buscando un empleo directo porque eso nos va a hacer como un alucinación, un espejismo. Primero, voy a compartirles mi pantalla en este momento. Tenemos que comenzar por analizar las ofertas de trabajo, a ver si yo tengo la especialización, a ver si yo tengo los requisitos. Y, bueno, voy a hacer algo muy práctico con usted. Mire, aquí le voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, déjame el nombre de una profesión. Por ejemplo, ¿cuál sería una profesión que me diga? Mire, vamos a comenzar a... Ya sé cuál profesión. La que normalmente buscan mucho, soldadores. ¿Qué te parece, Wendy? Vamos a poner... Si ni siquiera yo sé cómo se dice soldador en español, pues comencemos por el Google Traductor. Al día de hoy, usted no tiene ninguna excusa y no necesita nadie para que usted busque realmente la información adecuada. Vamos a poner en español soldador. Hola. Soldador, yo lo puedo buscar en francés o lo puedo buscar en inglés. ¿Ok? Si yo lo busco en inglés, me va a decir aquí claramente... Welder. 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 Ok. Muy bien. Entonces, aquí lo tengo, copio. Y voy... ¿A dónde me voy a buscarlo? Primero me voy a buscar cómo son las clasificaciones en Canadá. Porque aquí todo está reglamentado. Si hasta un perrito que sale a la calle, ya llevas un chip en la cabecita y saben si hizo popó o no la multa que le van a dar. Porque tiene una regla. Imagínese una profesión. Entonces, una profesión también la va a estar bien reglamentada. Y busco también acá en el NOC, en la National Occupation Classification. Tengo una idea, mi profesión, pero voy a ver qué dice el gobierno en cuanto a una clasificación. No es de inmigración, es una clasificación universal. Entonces, ¿qué me dirá ahí los nombres? Me dirá también qué requisitos se necesitan. Me dirá también cuáles son las funciones que voy a desarrollar. Me da una serie de información. Me puede dar hasta estadísticas, me puede dar regiones, me puede dar hasta salarios en general. Entonces, yo aquí vengo y pego mi palabra en el NOC, es el National Occupation Classification, o la clasificación nacional de profesiones. Es el CNP en francés, ¿ok? Entonces, lo pego acá y entonces yo digo buscar. Entonces, me va a buscar a todas las personas que son aquí en el área de soldadura. Entonces, creo que copié mal. Copiar y llego acá. Ups, perdón, aquí está. Y vengo aquí al NOC por el título. Ok, por el título aquí está. Ah, lo coloco acá. Y pongo buscar. Bien. Y entonces, una vez que ya busqué aquí la profesión, aquí lo tenemos, ya aparece en la Busqued Enter Job Title, el título de la oferta, si lo quiere usted en inglés. Pero espéreme, espéreme, espéreme. Yo no hablo muy bien inglés, señor Hernández. Yo no compro. Ah, pues entonces haga algo simple con su Google Traductor. Busque aquí Google Traductor y le dirá, tradúceme esta página y entonces voy a traducir esta página directamente y aquí tengo ya traducir. Ok, y en la traducción, aquí pongo mi traductor y ya puedo saber todo lo que está en español. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente. Aquí claramente que me dice que la profesión, aquí tengo uno que es para máquina y operaciones. Entonces, en 7237 yo copio el código y me voy a la provincia que yo quiero trabajar, al lugar que yo quiero trabajar, al territorio que yo quiero trabajar. Entonces, voy aquí a buscar otro. Por ejemplo, yo, si me ocurrió la provincia de Quebec, puede ser cualquier otra provincia, y pongo aquí el nombre o el título. Entonces, aquí le pongo lo que yo quiero buscar. Es aquí las profesiones y los metí que hay. Por ejemplo, en este caso, la provincia de Quebec es esta. Y me dice, dámelo también por el código de la clasificación profesional. Y aquí lo tengo. Y voy a una búsqueda. Y aquí me aparece claramente la cuestión de soldadores y operadores. Y aquí la cuestión de soldadores y operadoras me dice, ah, mire, su salario promedio está el mínimo 17 dólares, 22 el mediano y 30 dólares la máxima. Y también me da las perspectivas de empleo. Ah, ah, perspectivas de empleo, según las estadísticas, es buena. Y aquí puedo saber la naturaleza del trabajo, las funciones del trabajo, las conducciones del acceso a la profesión. ¿OK? Porque tiene que haber un diploma de secundaria con las habilidades. Ah, si yo soy soldador, yo tengo un diploma secundario, no me van a acceder. Ah, yo soy muy buen soldador. Aquí ya tengo la información. Entonces, termino con la parte de cómo usted puede encontrar la información. Entonces, número uno, le pediría, infórmese usted sobre su profesión, cuáles son las características, cuáles son las cuestiones de probabilidades de empleo, cuánto me van a pagar. Ahí está todo en internet. Siguiente, va usted a buscar también las empresas de mi perfil. En los mismos sitios encontrará la clasificación en zonas y en regiones. Si yo buscara ahí una región del norte, del sur, del este, ¿por qué? Porque hay regiones que no es lo mismo que yo tenga un empleo que busque en la ciudad de Toronto, en la ciudad de Vancouver, en la ciudad de Montreal, o lo busque en una región como a 100 kilómetros de acá, que es una zona industrial importante. Ahí posiblemente yo la encuentre. Entonces, ya que yo tengo el análisis del mercado en Canadá, ¿cómo está? Ahora veo yo mi perfil. Yo tengo que hacer una reflexión personal. ¿Cómo es? ¿Cuál es mi especialización? ¿Qué es mi fuerte y mi debilidad? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cómo está mi nivel de idiomas que tengo yo para hacer? ¿Por qué? Porque se va a dedicar a llamar y a contactar a las empresas para informarse directamente. No es que usted envíe una hoja así, a ciegas de hoja de vida. No, señor, eso nadie le va a responder. Porque cuando sepa de Colombia, ay, Dios mío, yo lo voy a contratar. ¿Y quiere que tramite el proviso de trabajo? No, gracias. Chao, bye. No, entonces usted tiene que hacer su perfil, especificar exactamente qué quiere, busque exactamente su área y ahora sí, comience a preparar su hoja de vida. No antes. La hoja de vida es algo importante para presentar. Ustedes saben que aquí en Carazón al grano, a lo que te truje, chencha. No me hables de cosas que no van al caso. Entonces, en primer lugar, tengo que colocar una hojita de motivación. ¿Por qué? Estimada señora empresa de IBM, he encontrado que en la región es muy interesante y ofrecen un impuesto de la cual están buscando y yo tengo esa especialidad. Entonces, además, ya comuniqué con el presidente municipal de esa zona que está hasta en una regional apartada, donde yo le digo que ahí me encantaría vivir. Es más, acabo de hablar por teléfono con el presidente municipal y me dice que me consiguen hasta un lugarcito y una casita para vivir. Entonces, la persona va a decir, oh, ya conoce mi empresa, ya conoce la zona, vamos a ver la hoja de vida. De otra manera, no la van a ver. Entonces, segunda página, solo hay un párrafo donde está su nombre y lo que usted sabe hacer y la respuesta que le tiene al empleador. Si usted en su hoja de vida no la responde aquí, no escucha musiquita al empleador, no le van a hacer caso. ¿Usted cree que va a ver dónde fue su kinder, dónde fue su primario? ¿Usted cree que le interesa saber cuál diploma de especialización tiene? ¿Le interesa al empleador eso? No, no le interesa. Es que le interesa a usted que tiene una maestría cuando sabe que su trabajo va a ser un mando medio y cuando usted sepa lo que busca el maestro, yo soy capaz de hacer ese puesto. Pero es usted que va a hacer la búsqueda. No crean que usted va a ser el empleador que busca por usted. No, no, aquí no existe eso. Si usted busca un empleo, usted presente su candidatura. Significa que es una hoja de vida por empleador, casi, casi. Usted puede buscar en las redes sociales también, en LinkedIn, es muy bueno, depende de su profesión, en la página web de la empresa, en las cámaras de comercio, contactar a los diputados locales, a la asociación de profesiones, busca la asociación de profesiones. Siempre hay un latino en unos lugares, a lo mejor hasta en español se lo puede encontrar. Entonces ya ahí usted tendrá dónde puede hacerlo. Hay quienes vienen acá y tocan puertas directamente. Apenas en una conferencia nos pasó, ¿verdad, Wendy? No recuerdo que un señor mexicano vino a la Nissan y le dijeron, sí, te contrato. ¿Y el permiso de trabajo? No, pues no tengo. Ay, pues entonces comencemos desde ahí y tuvo que regresarse porque un permiso de trabajo, un EIMT, se logra entre 6, 7, 8, 9, 10 meses, depende cómo pueda hacerse. No es que ya. Y por último, pueden ustedes también venir a las ferias. Tengo un cliente que vino a una feria, tocó un empleador, pues se cayeron bien. Ah, es muy diferente que le envíe una hoja de vida. Pero bueno, eso le recomiendo. Si usted quiere venir a viajar y hacer un viaje de prospección, haga su agenda. No se venga y saliendo del aeropuerto. Bueno, mira, ¿por dónde agarro? ¿Para la derecha o para la izquierda? No. Si ya tiene citas, ya tiene visionalizado también cuáles los requisitos. Si usted los va a cumplir, ¿qué licencias le van a pedir? Para esto, les quiero decir que si usted quiere una oferta de empleo, tiene dos opciones. Que usted convenza a un empleador para que le dé un EIMT o que tenga un empleo exento de un EIMT, que son tratados de libre comercio que por ahí ya hemos hablado, y usted podrá entregar una facilidad de empleo que necesitaría antes el idioma, y si está en demanda su sector. ¡Gracias!